Número 18. Un cartel seguro. Papá y yo íbamos por la calle. Una mujer dirigía el tránsito con un letrero y un silbato. Ella dijo, alto. Nosotros nos detuvimos, pero un ciclista no. Casi choca. Todos debemos seguir las indicaciones para andar seguros. Aquí tenemos a la mujer que estaba dirigiendo el tránsito. Como ustedes pueden apreciar, aquí trae el letrero. El letrero de stop o el letrero de alto. Este ciclista no respetó la señal de alto. Recordemos que cuando nosotros miramos el semáforo rojo, nos debemos de parar. Si vamos manejando la bicicleta o vamos manejando un automóvil, cuando ella nos indique el alto o cuando miremos el semáforo rojo, nos debemos de detener. Estas son reglas de vialidad o reglas de tránsito. No importa que tú vayas caminando en bicicleta o en coche. En cualquier circunstancia, tú debes de respetar las reglas de tránsito para evitar accidentes. En el número 1 nos dicen, rodea los medios de transporte con los elementos de seguridad. Aquí tenemos una bicicleta. Cuando tú andas montado en una bicicleta, debes de traer tu casco. Cuando vas en el automóvil, te debes de poner el cinturón de seguridad. Y cuando tú vayas caminando, debes de ir por el paso peatonal. El paso peatonal son estas líneas blancas que están en la calle. Otras señales que podemos observar son las siguientes. Mira, esta te dice pare o alto. No pase. Vuelta a la derecha. Se da el paso. Vuelta a la izquierda. Este nos dice que no puedes dar vuelta a la derecha. ¿Por qué sabemos que no podemos dar vuelta? Porque esta tiene una franja. Cuando tú miras estas franjas o líneas, quiere decir que está prohibido. Así como esta. Está prohibido dar vuelta a la izquierda. Aquí es para que vayas derecho. Aquí puedes dar vuelta en U. Aquí tenemos otras imágenes. Recuerden que cuando nos van a dar información, normalmente vienen en rombos de color amarillo. Y este señalamiento nos dice que podemos dar vuelta a la izquierda. Este que va a ver curvas consecutivas. Aquí hay un paso peligroso o desnivel. Aquí es donde se van a cruzar los caminos. Aquí podemos observar un semáforo y una zona de derrumbes. Recordemos que aunque no sepamos leer, solamente con ver los señalamientos sabemos qué es lo que nos quieren decir. Número 2. Colorea las reglas que se representan en la imagen. Vamos a ver esta imagen. ¿Qué es lo que nos dicen? Que debemos de cruzar las calles por el paso peatonal. Recordemos que los peatones son las personas que van caminando. Número 3. Subraya las reglas de vialidad. Aquí encontramos la primera que dice detenerse cuando el semáforo se encuentre en rojo. Si tú vas manejando y miras que el semáforo está en rojo, te debes de detener. Solamente vas a avanzar cuando tu semáforo esté en verde. Otra regla es la siguiente. Circular por la ciclovía cuando ando en bicicleta. En algunas ciudades están las ciclovías. La ciclovía te va a decir también el sentido. Mira, por ejemplo, estas personas vienen de arriba hacia abajo, ¿verdad? O de norte a sur. Las que están del lado derecho van de sur a norte. Recordemos que aunque son ciclovías, no puedes ir por donde tú quieras. Debes de agarrar tu sentido. Recuerda que siempre debes de tomar tu derecha. Número 4. Escribe dos reglas de vialidad del lugar donde vives. Yo aquí les voy a poner más de una. La primera es no conducir en estado de ebriedad. Ceder el paso a las autoridades. Tener los documentos en regla. No estacionar en cualquier parte. No enviar mensajes de texto al conducir. Luego aquí nos ponen una pregunta. ¿Qué pasa cuando las personas no respetan las normas de vialidad? Pues hay accidentes y va a haber muchos choques. También nos preguntan o ponen una pregunta. Estas normas serán iguales en todas partes. Se refiere en todas partes de México y en todas partes del mundo. En general, casi todas las reglas son las mismas. Solamente que lo van a poner en su idioma. Y por ejemplo, en todas partes del mundo, cuando miran a los bomberos, todas las personas le deben de dar el paso a los bomberos porque van a ir a apagar un incendio. También le van a dar el paso a las autoridades, a la policía, al ejército, así como también a la Cruz Roja. Y siempre ellos van a tener prioridad de paso. Si tú vas conduciendo, te tienes que hacer hacia un lado para que ellos vayan a pasar y lleguen rápido a su destino. Número 5. Rodea las señales de tránsito. Aquí les voy a hacer una aclaración. Aunque no diga con palabras y solamente miremos algunas señales o dibujos, ya sabemos de qué se trata. Aquí, por ejemplo, están las señales de tránsito que representa la ciclovía. Un lado es para ida y otro lado es para venida. Aquí podemos observar otra regla de tránsito que nos dice que está prohibido estacionarse en este lugar. ¿Por qué? Porque esta es una cochera. Aquí van a entrar y salir automóviles. Así es que en esta parte no te debes estacionar. Aquí tenemos otra señal de tránsito que nos dice que este lugar es exclusivo para las personas que usan sillas de ruedas. Aquí, como puedes observar, hay una rampa, ¿verdad? Bueno, aquí tú, por ejemplo, no te puedes estacionar porque una persona que vaya en silla de ruedas va a tener que usar esta rampita para subir. Número 6. Escribe la letra en la señal que corresponde. Cuidado, camino con curvas. Este lo podemos observar aquí. Aquí le vamos a poner la letra A. Puede estacionarse aquí. O sea, hay un lugar para estacionarse o parqueadero. En algunos lugares le llaman parqueadero o estacionamiento y tienen la letra E. Así es que aquí va la letra B. La última dice, solo paso de bicicletas. Solo paso de bicicletas en la ciclovía. Aquí le vamos a poner la letra C. Número 7. Dibuja en tu cuaderno las señales que hay en tu comunidad y escribe su significado. Bueno, aquí están los señalamientos. Esto significa curva a la derecha. Esta significa curva cerrada. Si se fijan, es diferente. Aunque también es curva, esta tiene un ángulo de 90 grados. La siguiente es curva sinuosa o un lugar con muchas curvas. El siguiente es un entronque, o sea, donde se están cruzando caminos. En la siguiente señal dice, pendiente peligrosa. O sea, que es una bajada muy pronunciada. Enseguida tenemos cruce escolares, cruce ferrocarril y camino dividido. Rodea al carter que mejor invita a seguir las normas de viabilidad. Aquí solamente dice, respeta el alto. Este otro está mejor. Chéquense lo que dice. Si accidentes quieres evitar, detente cuando el alto veas al andar. Número 9. Copia la tabla en tu cuaderno y escribe lo que pondrías en tu cartel. Bueno, miren, en mi cartel yo pondría un señalamiento como este. Este señala que es una zona escolar y como mensaje le pondría. Y si fuera tu hijo, en la imagen, como les digo, es esta que tengo aquí. Es cruce de niños en zona escolar. ¿Qué necesito de materiales? Necesito cartulina, marcadores y colores. Número 10. Coloca una palomita en tus logros. Reflexiona sobre la importancia de las señales de tránsito. Si ya sabes cuáles son o has reflexionado, aquí le pones palomita. Identifico las normas de viabilidad del lugar donde vivo. Si ya las identificas, palomita. Elabora un cartel para difundir normas de viabilidad. Si ya lo hiciste, ponle palomita.